Este simulacro es parte de los preparativos de los últimos días para inaugurar el Paseo del Bajo. La obra la terminamos el 30 de abril, como habíamos dicho. A partir de eso, tenemos que hacer todos los últimos preparativos que tienen que ver con la seguridad, tanto de los que circulen por el paseo, como de los vecinos alrededor o quienes cruzan. Calculamos que tenemos entre 10 y 15 días más de preparativos. La semana que viene vamos a definir la fecha exacta de inauguración, pero ya hemos hecho pruebas con camiones que van de punta a punta. Esta obra es la obra vial más grande en 70 años en la ciudad. Va a beneficiar a decenas de miles de personas, tanto que viven alrededor como los que pasan de un lado al otro en la ciudad. Recordemos, lo vemos todavía, tenemos una pared de camiones acá en Madero, en Huergo, todo congestionado, la entrada al puerto. La verdad que es una obra imprescindible para la ciudad de Buenos Aires que la planeamos, la concebimos con Mauricio Macri como jefe de gobierno. Ahí se hizo todo el planeamiento, todo el trabajo previo. Y gracias a la continuidad en el trabajo, hoy es un sueño que se hace realidad.